Los que vivimos en Cancún desde hace décadas, podemos decir, también añoramos la vida, la vida buiciosa, la vida alegre, en el buen sentido de la palabra, la vida colorida que tenía la avenida Tulum entre la avenida Tulum con Cobá y Uxmal, una zona vital. Poco a poco fue decayendo, los negocios fueron cerrando y la tristeza, la melancolía, se fue apoderando de esta calle que durante muchos años fue el centro de la vida de Cancún, llena de cafés, donde uno podía caminar no solo con tranquilidad, sino con espíritu festivo. Ahí se encontraba uno a los amigos para ir a cenar, a comer, a tomar una copa, o simplemente para platicar, para darle donde podía tener vida el arte del encuentro. Nos vemos en la avenida Tulum, se decía y ya sabía uno a dónde ir. Ahora, la avenida Tulum es una zona de vendedores ambulantes, llenos de congojas y de tristeza, donde todo el mundo se mira con sospecha y con recelo. Hemos ido perdiendo, no cabe duda, parte del alma de Cancún. Ojalá algún día la podamos recuperar.